Cuando Sali de la Panamá Bajame Nadie Mi abesto Sali sin No cuyo Una Linda guaci Nanda Ayer voy yo Que se Vino Tras de mi Que si señor Si a tu Vantana Llega una Paloma Trátala Con cariño Que es mi persona Cuéntale Tus amores Bien de mi vida Con Un ala De flores Que es cosa Mía Que es mi 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 Conte conmigo Chiquita Adonde vivo Yo Yo Que es mi 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 Cuéntale Ay, que vente conmigo, chiquita, a donde vivo yo